Bueno, pues seguimos con nuestro debate sobre los retos de la movilidad urbana en concreto en Madrid. Bueno, pues vamos a dar paso a Lola Ortiz, que es directora general de Planificación e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Madrid y también es decana de la demarcación de Madrid del CEIP. Buenos días, Lola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de que te incorpores al debate. Mira, en la primera parte hemos hablado un poco de la movilidad y lo hemos unido con el sector inmobiliario. Ahora ya sí que nos gustaría entrar de lleno en lo que es pues Madrid, ¿no? Sí que es verdad que lo hemos dividido por como en varios, Madrid Central, luego Futuros Desarrollos, Valdebebas, o sea, hay como varios hitos que se pueden ir abordando. Pero bueno, si vamos al Madrid Central, pues Lola, sí que nos gustaría que nos dijeras cómo ves tú que serán los centros de las ciudades en concreto de Madrid, si se deben restringir el acceso a los centros de las grandes ciudades y si es así como debe accederse a las ciudades, si restringimos el coche, ¿cómo será la movilidad en el Madrid Central? Bueno, yo creo que el papel que juegan los centros de las ciudades tienen que ser zonas de encuentro donde los ciudadanos puedan disfrutar de la ciudad. Por eso yo creo que es muy importante que haya zonas de cero emisiones, tal y como se ha definido en la estrategia Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid, donde se va a proponer la pertenorización de la zona de sol, ¿no? Luego, por otro lado, pues yo creo que es muy importante comunicar de forma adecuada a todos los ciudadanos las limitaciones que se establecen en las diferentes zonas del centro y, sobre todo, pues hay que promover un transporte público cómodo y también apoyar otros modos de transporte sostenibles que están ahora surgiendo en la mayoría de las ciudades, como los patinetes, las bicicletas eléctricas, los scooters. ¿Lola? Sí, sí. Ah, vale, sí. No, no, que no sabías si es que te habíamos perdido o lo seguías poniendo. Bueno, que en principio yo creo que esa es la idea de la política que hay que seguir en el centro de las ciudades, ¿no? Dar calidad de vida a los ciudadanos, facilitar el acceso a las ciudades de forma sostenible, mejorar el transporte público y, por supuesto, pues habrá que hacer algunas zonas de cero emisiones para limitar la contaminación, ¿no? Bueno, pues al hilo que está diciendo Lola y que también ha mencionado, ¿no?, la zona, bueno, pues la peatonalización de la Puerta del Sol llegando hasta Sevilla. No sé si podemos abordar un poco los que estamos en la mesa también y apoyar en este sentido. Ignacio. Bueno, yo en ese sentido quería mencionar el proyecto de OHL en Sevilla, el Four Seasons y la galería comercial y las viviendas de lujo, que en cierto modo creo que es una inversión tan importante en la ciudad que necesita esa peatonalización o que la pide o que en cierto modo también complementa esa calidad, ¿no?, y que además las peatonalizaciones pues conllevan o traen aparejadas mayores inversiones y también desde el punto de vista inmobiliario. No sé, ¿qué nos puedes aportar sobre eso que está diciendo Ignacio del centro de Canalejas, Lola? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una zona que se va a vitalizar, que se va a mejorar y que se va a generar una zona de shopping, de compras, de una zona peatonal muy agradable en el centro de Madrid, que yo creo que va a poner en valor y va a mejorar toda la zona. Si pasamos a otra zona, por ejemplo, la Gran Vía, ¿no? Bueno, pues no sé qué opinión tenéis los que estáis en la mesa ahora mismo de, por ejemplo, reducir los carriles para ampliar las aceras o soterrar, ¿no?, la Gran Vía, ¿qué pensáis? Bueno, si empiezo yo, pues yo creo que el tema de la Gran Vía depende mucho de que él le pregunte, ¿no? No, lógicamente, si preguntas, depende del modo de transporte que estés utilizando. Si le preguntas a los peatones, estarán encantados con la ampliación de las aceras y los coches, pues no creo que estén tan contentos. Sin embargo, yo creo que en Madrid hay que ajustar un transporte público de calidad, reforzando la comunicación al ciudadano y sobre todo hay que ofrecerle alternativas de transporte cómoda y novedosa y sostenibles en el centro, de tal forma que salga de forma natural no utilizar el transporte de coches en esa zona de la Gran Vía, ¿no? Yo creo que no hay que obligar, sino que hay que ofrecer otras alternativas más sostenibles para que los ciudadanos puedan disfrutar esta zona de Madrid. Y con respecto al tema del soterramiento, pues yo creo que es un tema que hay que analizar desde el punto de vista técnico y económico con mucho detalle y que realmente ahora mismo no se podría dar una solución clara, ¿no? Arcadio. Yo creo que lo que has dicho, Lola, la palabra alternativa es lo básico. La Gran Vía del futuro tiene que tener probablemente, o deberíamos aspirar a que tenga, más espacio para los peatones y menos espacio para el tráfico. El tema es que hay que estudiar bien las alternativas, como ha dicho Lola, qué alternativas de movilidad hay que ir a buscar para resolver las necesidades de movilidad que tiene la gente. Pero yo creo honradamente la Gran Vía un día encontraremos entre unos y otros soluciones alternativas de movilidad para que pueda ser como Oxford Street, ¿no?, una calle extraordinaria en la que casi todo el espacio es peatonal y que solamente el transporte público tiene una serie de carriles acotados, las bicicletas y los modelos de movilidad sostenible tienen sus carriles y por las noches o de madrugada entran las empresas de transportes para las mercancías. Pero que durante el día es un espacio básicamente peatonal, sería extraordinario, tenemos que conseguirlo. ¿Y se podría soterrar, por ejemplo, en la Gran Vía? ¿Manuel? Yo creo que, como ha comentado Lola, hay que estudiarlo con bastante detalle, ¿no?, porque son inversiones elevadas que dependen de cómo pueden generar cicatrices en la ciudad, tanto como entran o como salen. Entonces, es importante ver el tráfico que canaliza actualmente, porque si es un tráfico de distribución en el viario, pues un túnel tampoco resolvería los problemas. O sea, si es los taxis que van a llevar a los clientes, o sea, eso no, el túnel no lo resolverá. Hay que valorarlo y luego también habrá condicionantes infraestructurales. Hay un ejemplo de otra escala, pero yo creo que hoy nadie pone en duda el acierto de haber soterrado la circulación de vehículos en el Palacio Real, en la Plaza de Oriente. Se necesitan autobuses de turistas que vienen y la solución que se le dio fue una solución muy acertada en su momento y era un soterramiento y hoy en día tienes una espléndida plaza ligando el Teatro de la Ópera y el Palacio Real, pero no todos los soterramientos son válidos, son económicamente viables y son necesarios. Entonces, hay que ser muy prudente con el tema de los soterramientos. Ahí Arcadio ha citado el soterramiento de la calle Bailén, que creo que es magnífico el resultado en la ciudad. Creo que están cambiando las tendencias y seguramente, me atrevo a decir que con una peatonalización total o parcial de la Gran Vía, resolvamos el problema y que disfrutemos de la ciudad. El entorno del Palacio Real y del Teatro Real es magnífico, pero el entorno también de Sevilla, de la Puerta del Sol, del Centro Canalejas, de la Gran Vía, es digno de disfrutarlo tanto para los madrileños como para los que nos vienen a visitar. Si conseguimos un espacio más amable, con aceras más anchas, donde las latas esas que citaba Arcadio en la parte anterior del programa se reducen drásticamente, estaremos consiguiendo una mejor ciudad, en mi opinión. Y también desde el punto de vista comercial, pues seguramente estemos teniendo muy buenos resultados y resultados con el turismo que nos visita y que nos visita en esas zonas. Lola, otro de los puntos importantes es la Plaza de España, ¿no? Bueno, pues ¿cómo quedará el entorno o qué nos puedes aportar del proyecto? Bueno, pues la verdad es que el proyecto de Plaza de España, que se está ejecutando a día de hoy, nació de un proceso participativo en un concurso internacional diseñado por los arquitectos por el estudio Guadiana y Porras-La Casa. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una mejora sustancial de la zona, una naturalización también del espacio, se va a dotar al espacio para más zonas peatonales, se va a hacer un cargue en superficie y yo creo que se va a ganar mucho espacio para la ciudadanía, para el disfrute de los madrileños y yo creo que va a poner en valor una zona tan importante como es la zona de la Plaza de España, de acceso directo a la zona de Gran Vía, ¿no? Yo creo que va a beneficiar y se va a generar una zona de encuentro muy positiva en la ciudad. ¿Creéis, los que estáis en la mesa, que, bueno, pues que Plaza de España puede ser el ejemplo para luego lo que decía Ignacio Canalejas u otros puntos? Manuel. Sí, yo creo que es una actuación ejemplar, ¿no? Yo creo que es el Balcón de Madrid, con espacios muy emblemáticos, los Jardines Sabantini, el Templo de Bot, la conexión de todos estos espacios, crean un área casi de parque, de zona tan próxima al centro, que está muy bien y el tráfico pues va por debajo, por el antiguo túnel, se recupera el viaducto y yo creo que sí que puede ser un modelo replicable en otras zonas de la ciudad. En cualquier caso, quizás a mí me gustaría decir que todos son intervenciones quirúrgicas en una ciudad que no estaba preparada y que, por lo tanto, por acertado que sea el proyecto que se apruebe y que se realice, siempre surgirán inconvenientes y siempre habrá alguien que podrá sentirse perjudicado, pero lo importante es la mayoría, lo importante es, y en estos procesos yo creo que esta recuperación de la ciudad y del espacio público de calidad es el principio que tiene que guiar la actuación de los gobernantes. Yo, hablando de soterramientos, uno polémico en el que no sé qué opinión tenéis es también del Paseo del Prado, ¿no? Que se ha hablado mucho, ¿no? Claro, en un eje tan potente norte-sur como es el de la Castellana, queremos recuperar el antiguo salón del Paseo del Prado para nuestros turistas y para los madrileños, pero claro, hay que buscarle soluciones alternativas. Lola, ¿qué nos puedes tú decir del eje, como decía Arcadio, del Paseo del Prado? Pues el eje del Paseo del Prado, la verdad es que es una zona emblemática de Madrid y, bueno, la mayoría de estos aterramientos como medidas de eliminación de tráfico en superficie siempre son positivas desde el punto de vista tanto de calidad del aire como mejora de ruido y mejora de conectividad de la ciudad. Siempre, en todo caso, hay que hacer un análisis y ver una de las explicaciones técnicas y económicas que son de una obra de este tipo, porque en Madrid tenemos varias líneas de metro por esa zona, cercanías, o sea, que es un tema que hay que analizar y, como hemos comentado antes, ver alternativas de movilidad que puedan mejorar la movilidad de las zonas. Una puede ser el solterramiento y otra puede ser adoptar otro tipo de medidas que son más flexibles, que también nos pueden ayudar a mejorar la movilidad del entorno, a mejorar la zona, ganar espacio para la ciudadanía y que no sean tan duras como un solterramiento. Entonces, por eso digo que, en todo caso, siempre hay que hacer un estudio económico-financiero y ver la viabilidad en ese sentido, si el impacto económico que va a suponer es tan grande que a lo mejor lo hace inviable, o bien hacer medidas de movilidad, mejoras alternativas, mejoras del transporte público, mejoras de ofrecer otro tipo de modos a la ciudadanía para que se mejore la zona, ¿no? Por lo cual, bueno, no lo veo como la única solución, la única solución es el subterramiento porque sí, sino un desdoblamiento, por ejemplo, pues también podría ser interesante. Bueno, pues me quedo un poco con eso, con esa alternativa. Y ahora sí que me gustaría pasar a lo que es ya un poco más la periferia, los futuros desarrollos. De los futuros desarrollos está Madrid Nuevo Norte y los desarrollos del sureste. Pero quizá Valdebebas es algo que ya, pues es una realidad, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te merece, Lola, el que, bueno, pues cómo está la situación en Valdebebas. ¿Cuál es la actualidad con cercanías, líneas de autobuses? Pues si se necesita la red del metro, su cercanía con el aeropuerto. Yo creo que todos los desarrollos que se están produciendo en la tradición de Madrid tienen que venir acompañados con medidas de transporte público muy potentes. Y en este sentido yo creo que las líneas de metro, las líneas de cercanía, pues son modos de transporte que facilitan el acceso a la ciudad. Realmente estos desarrollos humanísticos, Valdebebas, también la zona de las Tablas, la zona de San Pinarro, se están convirtiendo en puntos negros de movilidad. Sobre todo, por ejemplo, la glorieta de Cáceres, la zona de las Tablas, es una glorieta que está totalmente colapsada. Entonces, bueno, yo creo que, de hecho, nosotros tenemos que hacer informes de movilidad en todos los desarrollos urbanísticos. Es muy importante que haya un estudio de movilidad de la zona y que se planteen medidas de transporte público adicionales, porque si no, vamos a generar congestiones tanto en la entrada como en la salida, porque finalmente en esas zonas se están concentrando polos de oficina y polos de residencia, que además la gente no vive al lado de la oficina, sino que se tiene que trasladar de forma transversal de Madrid, del sur al norte, del norte al sur, para trabajar, y nos están generando esas puntas de congestión tan importantes. Yo creo que cualquier desarrollo tiene que venir acompañado de medidas que potencien el transporte público de calidad para que sea atractivo para la ciudadanía. ¿Alguien que quiera contestar un poco a lo que apunta Lola? Manuel. Sí, completamente de acuerdo, ¿no?, en que desarrollo urbanístico y transporte público tiene que ir aparejado. En el caso concreto de Valdebebas, pues independientemente de que en algún momento llegue el metro, el tren aún tiene bastante potencial, porque como es la línea que va al aeropuerto, pues la frecuencia es bastante baja. Entonces, potenciar el sistema ferroviario con mayores frecuencias, yo creo que puede ser una alternativa. Y para los nuevos desarrollos, Madrid Norte y los desarrollos del sureste, Arcadio. Obre, para los nuevos desarrollos, en particular los del sureste, quizás esta experiencia de Valdebebas debería servirnos, ¿no?, tanto a la administración como a las juntas de compensación, ¿no? En Valdebebas había inicialmente un tranvía, ¿no?, no sé cómo estará aquel tema, pero realmente, hablando como en la primera parte tú hacías, Meli, del valor de los activos inmobiliarios, Valdebebas, con un mejor transporte público, las viviendas valdrían más, ¿no? Entonces, para los nuevos desarrollos, yo creo que sí, que se necesita repensar un poco las estructuras de transporte público. Ignacio. Y que también pasa que en los nuevos desarrollos, y siempre que se amplía la ciudad, el transporte llega después. Y que los colonos, los primeros que van a ir a vivir, pues en determinados ámbitos, le quedan varios años o algún que otro lustro por delante, hasta que tengan un transporte que les pueda acercar a Madrid de una manera rápida. En el caso de Valdebebas, es magnífico que tenga ya la red de cercanías, lo que sí que se comprueba que es un tanto extrema, es decir, está donde iba a ir la ciudad de la justicia, la ampliación del IFEMA, y las viviendas se van desarrollando en forma de cabeza de caballo hacia el norte. Y, bueno, tal vez también de cara a los políticos queda muy bien inaugurar a veces un metro ligero o un metro, pero los autobuses habría que ver si son suficientes, si es necesario un metro ligero, pero nunca, eso ya es una reflexión desde el punto de vista político del resultado de que nunca se corta una cinta en el caso de que se inaugure una línea de autobús, igual en muchos casos es suficiente o a través de una plataforma reservada, es decir, un carril reservado puede ser suficiente, pero no es tan efectista. Hay que darle una vuelta en el caso de Valdebebas y, por supuesto, en los desarrollos del sureste. Y, Lola, Madrid-Nuevo Norte, bueno, pues es un desarrollo más lineal, ¿no? ¿Cómo condiciona desde ese punto de vista la movilidad? La verdad es que yo estuve hace poco, hace unos días visitando la maqueta que tienen en castellana, estuvieron explicando el proyecto y la verdad es que ya está planificado con una opción de transporte público muy potente, ¿no? Van a prolongar una línea de metro y una línea de cercanía y, además, van a poner bocas de salida cada diez minutos prácticamente de los principales centros de negocios y de centros residenciales. Por lo cual, yo creo que han estudiado de forma muy positiva la implementación de lo que es el desarrollo urbanístico junto con el transporte público. Aparte también, como no, de la modernización que va a suponer la estación de Chamartín, que está también en la zona. Y luego van a generar también varias rondas transversales que van a cruzar la ciudad que yo creo que también incluso va a beneficiar la propia movilidad de la ciudad de Madrid. Yo lo veo como un desarrollo que está ya planificado teniendo en cuenta ese transporte público, o sea, necesidades de la movilidad de hoy en día y, encima, van a mejorar a través de esos elementos, de esas infraestructuras transversales, la movilidad de toda la ciudad. Artadio. 100% de acuerdo con Lola. Hasta el punto que yo conozco, este, el de Madrid Norte, es un desarrollo que desde la perspectiva del transporte público está bastante bien planteado. Lo que entre todos me gustaría decir, si me lo permites, Meli, saliéndome un poco del tema de la movilidad, es que tendríamos entre todos, ayuntamiento incluido, y promotores, por supuesto, repensarlo de que la castellana no se prolonga. Esto es una cosa que nuestros nietos y bisnietos no nos perdonarán. Madrid tiene que tener un eje, como tienen todas las grandes capitales europeas, que llegue hasta el final. No se puede interrumpir la castellana en el nudo norte, ¿no? Lola, no sé si quieres contestar, Artadio. Bueno, sí, se está trabajando en ese sentido y, efectivamente, pues habrá que analizarlo y ver la prolongación de la castellana, ¿sí? Bueno, pues eso es otra cosa de las que apuntamos ahí, anotamos. Pues vamos a dar paso enseguida ya a Manuel. Sí, solo apuntar que, además de que la movilidad está bien planificada, también las densidades que se generan en este entorno, en Madrid Norte, son acordes con esta importante oferta de transporte público, que no van unifamiliares, sino que van edificios de oficinas de gran altura, residencias de gran densidad. O sea, que se crea una nueva polaridad en Madrid que hace que también todo pivote también más al norte, ¿no? Y equilibre los tráficos. Vamos a despedir a Lola porque vamos a dar paso al informativo. Bueno, muchísimas gracias, Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Madrid y decana de la Demarcación de Madrid del CIP. Muchas gracias, Lola, por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la interesante mesa que habéis tenido mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.